No tendrás los frutos en tus manos No verás los hechas de tus hilos No sabrás la magnitud de tu amor En el tiempo y el espacio Cambiarás el lado del espejo Ganarás el juego del bien y el más Sentirás latidos de libertad En tu corazón eterno Para ver y tener y cambiar Y saber y sentir y ganar Desde el aula las letras crecerán Será tierra sagrada Con tus alas tus hijos volarán Como brotes del alma Desde el aula las letras crecerán Será tierra sagrada Con tus alas tus hijos volarán Como brotes del alma Como brotes del alma Como brotes del alma Ustedes son los que crecerán Gracias por ver el video.